¿Cómo están muchachos? Bienvenidos un día más al canal, amigos. El día de hoy vamos a reaccionar nuevamente a... Uy, ¿por qué tengo el micrófono así? Ahora me escuchan, ¿cierto, amigos? Ariel Camacho, me acuerdo que hace un tiempo, ella reacciona a Ariel Camacho y Karma, que nada, podemos ver el canal y también la lista de reproducción. Y el día de hoy vamos a reaccionar nuevamente a Ariel Camacho, pero junto a los plebes del rancho. Y nada, también está marca registrada. El tema se llama La Vida Ruina. Creo que dije todo el nombre al revés, pero bueno. La Vida Ruina, como es un video en la descripción, y vamos con todo el power, amigos. Vamos allá. Creo que murió Ariel. La Vida Ruina. La Vida Ruina. Anda, porque son esas bases tan... como... México. Que escuches como... Esto es mexicano. Esta vida siempre es lo mismo con las amistades que con los amigos. Se habla que algunos son falsos de la noche a la mañana. Ya son enemigos. Oh, yo creo que también habla como la gente que estuvo en tu mesa comiendo y ahora que son... Desconocidos. Sí, 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 sí. Es que muchas veces, muchas amistades, tipo, a veces se rompen por tonterías, tipo... O sea, sí, igual hay una frase que dice, o sea, no me acuerdo como era la cosa, pero dicen que todos los amigos que pasan por tu vida, o toda la gente te deja una enseñanza. Y los falsos también te dejan una enseñanza. Ejemplo, no, dale plena confianza a una persona porque nunca sabes... Me encanta verlo tocar, no sé. Y veo como la historia detrás, tiene como esa historia detrás también. A ver cómo termina. Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas. Porque ya pasé por eso, aguante los desprecios y tantas mamadas. Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, ya hay cosas pasadas. Pero también puede hablar como esa gente que cuando eran niños o jóvenes, tipo, eran de puta madre. Y nada, luego crecieron y cambiaron mucho su pensamiento, su forma de ser. Igual la mayoría de las personas no cambian así porque si cambian porque para... ¿Cómo así es esto? Para encajar. Y es el burro del record que ponen. Me encanta. Mira. Mira, ¿no? Es increíble. Guau, mío, pará. No, esto es con el compu, esto es compu. Ay, no, sí, sí. Porque esa parte para la guitarra es muy dura y te hace cagar los dedos. Tengo mente maliciosa para hacer las cosas que todo salga bien. Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien. Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser. Ahí ya se rompió la amistad, definitivamente con eso. ¡Felicina! Ay, se pudrió todo, amigo, se pudrió todo. Aunque es triste andar sin un peso, el bríjol y el queso son la mejor comida. Ah, de las amistades antes cuando nada, cuando eran amigos, estaban casi sin plata y... Frijoles. Muy, muy bonito. Con leche recién ordenada, de una buena vaca y tortillas de harina. Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida. Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina. Tremendo videoclip, me encantó. Y la historia detrás, y aparte ya con la letra te trae una gran enseñanza y también te trae mucha de la realidad de hoy en día. A eso me gusta, que hablan mucho así como de lo real, así. Las cosas pueden ser así. Pueden comentar más temas de Ariel Camacho en la descripción. Un gran video, ya de verdad es como fuá. Y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Cuídense, suscríbanse y comenten.